Muchas gracias compañeros de control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado multa ya, y uno de los partidos que se supone van a multar es a Libertad y Responder, o más bien a la alianza de oposición. Don Juan Baragona, se está anunciando esto, es en base a ley, ¿qué ha pasado? ¿Cómo fue esta reunión allá en Ruatán, que dicen que la oposición estuvo al aire libre? Bueno, hemos escuchado las declaraciones del secretario del Tribunal Supremo Electoral que van a imponer multas a Libre. Creo que esto no debe ser acciones parcializadas. Mire, el Partido Nacional está en campaña un día después de que asumió el poder en esta legislatura. Entonces, ¿y qué han hecho? No han hecho nada. El domingo hicieron una movilización del hospital escuela al obelisco y no se dice nada. Se está pretendiendo inmovilizar a la alianza porque ven que la alianza ha ido en crecimiento y tiene una gran aceptación. Ellos podrán hacer lo que quieran, podrán multar, podrán decir lo que quieran. La alianza, los partidos de oposición estamos trabajando en la base, estamos llevando esa esperanza de cambio a la base y por eso las propuestas que estamos presentando están siendo apoyadas y por eso la alianza está creciendo y tomando la fuerza suficiente para ganar en las elecciones generales en noviembre próximo. ¿Pero esta reunión que hicieron en Ruatán fue al aire libre o fue en un lugar privado? Pues yo no estuve, he visto videos nada más, aparentemente es un lugar abierto, pero desconozco, desconozco porque no estuve, solo que se miren los videos, pero como sea, creo que aquí estos no tienen, del tribunal no tienen autoridad moral para decir que van a multar a libre o a la alianza si deben de empezar con el partido de gobierno. Bueno, pero si, bueno, si se hace esto, multarlos o sancionar a la alianza de oposición, tiene que hacerlo también parejo, la ley es para aplicársela a todos, no solo a uno. Es correcto, la ley es pareja o es imparcial, pero los que la aplican están parcializados, tratando de amedrentar a libre a la alianza y nosotros vamos a seguir trabajando. Esperamos pues que eso solo sea un dícer, una declaración, nada más, y que no se metan a conflictos porque la base de la alianza de libre va a tomar esto como una persecución política, como una represalia política por la aceptación que el partido y la alianza están teniendo. ¿Han habido más cambios dentro de la alianza, don Juan Parahona? ¿Han habido más candidatos que han renunciado o solo los que ya conocemos públicamente? No, solo los dos que se conocen públicamente, no han habido más renuncias ni más inclusiones, solo la sexta posición en diputados que se incorpora a Olvin Montoya, la 17 que se incorpora a Corazón Azul, de ahí no hay ningún cambio. Se mantienen los candidatos y candidatas que fueron electos en elecciones primarias el 12 de marzo recién pasado. Muchas gracias, don Juan Parahona, que es líder de Libre, de Libertad y Refundación, pero que en esta ocasión está participando con la alianza de oposición. Compañeros, este es nuestro informe. A esta hora del día, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.